Hoy he visto en el brillo de tus ojos el color de tu puesta de sol. Y he notado, he notado como templaba y he sentido en mi peso tu jugo. Música Música Ay, hoy he visto en el brillo de tus ojos el color de tu puesta de sol. Y he notado, he notado como templaba y he sentido en mi peso tu jugo. Y a través de tus ojos vi, y una noche que no logro romper, y entre la pureza y lo que aprendí, el dolor y el placer. Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré. Ay, me enamoré de ti. Ay, hoy he visto en el brillo de tus ojos el color de tu puesta de sol. Ay, hoy he visto en el brillo de tus ojos el color de tu puesta de sol. Y es que mi persona, ay, dime tú, ¿qué hago yo, Dios mío, si no la dejas sola? Y si era yo, por verme en el ojo, y ponerme a contar las estrellas, que pa' no ver lo que hacían con nosotros. No puedo, hacerte lo feliz que yo quisiera. No puedo, tenerte siempre a mi verano, no puedo, decirte a vos de lo que yo te quiero. No puedo, no puedo, no puedo, la mañana es verde, la tarde es azul, si la noche es negra, la pureza es azul. La mañana es verde, la tarde es azul, si la noche es negra, la pureza es azul. La mañana es verde, la tarde es azul, si la noche es negra, la pureza es azul.